Es una copra rara, como llamaban los datos. Que el cambio empiecen los niños en la escuela hay que educar. Que el cambio empiecen los niños en la escuela hay que educar. El jueves vamos a realizar en la Casa del Bicentenario, en la calle Colón, esquina Beruti, la Universidad Nacional de Avellaneda. La presentación del documental, un grito inclusivo frente al silencio pedagógico. Bueno, este documental lo que relata es la experiencia de trabajo conjunta, tanto de la Universidad Nacional de Avellaneda, como del bachillerato trans Mochacelis, en políticas para la inclusión educativa de personas trans. En ese sentido, lo que nosotros buscamos con la presentación del documental tiene que ver con interpelar, ¿no? Tiene que ver con interpelar no solo a estudiantes, a docentes, sino a las instituciones educativas. Acá hay un montón de compañeros y compañeras que se han quedado afuera del sistema educativo y de todas las instituciones. Son las universidades las mismas también que tienen que hacerse responsables de esas situaciones, ¿no? Hay una frase en el documental de Loana que dice cuando una travesti entra a la universidad, le cambia la vida a esa travesti. Cuando muchas travestis entran a la universidad, le cambia la vida a la sociedad. En la sociedad tenemos un montón de construcciones culturales, hegemónicas, que nos ponen por un lado a las mujeres en un lugar, a las personas trans, en otro lugar, ¿no? Relacionada a la prostitución, a la droga. Los medios de comunicación también tienen su incidencia en eso, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos que poder romper con esas estructuras. Venimos trabajando fuertemente, principalmente, el derecho a la educación, pero también pensándolo desde un abordaje integral, que es también un poco la idea de esta presentación, de poder mostrar este intento y este esfuerzo de abordar la educación desde una visión integral, ¿sí? Con la Universidad de Villaneda y con el Mochacelis. ¿Qué quiere decir esto? Pensar la educación sin, digamos, el acceso a la educación sin dejar de lado los otros derechos, ¿no? El derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud. Estamos hablando de una inclusión educativa, ¿sí? Pero también pensándolo desde una integralidad, tanto de los distintos derechos como también trabajar la integración, ¿sí? En el aula, porque por ahí puede haber inclusión, pero sin integración. Entonces, no, la idea es poder conjugar esas dos cosas. Quizá mucha gente piensa que son dos cosas con un mismo sentido y no. Puede haber inclusión sin integración, lo cual es complicado. Ahora, si hay inclusión con una fuerte integración de las distintas identidades y los distintos sectores, por supuesto que la transformación es mucho más profunda. Estas experiencias reflejan de que sí se puede pensar otro ámbito educativo. Eso es importante y eso creo que con el documental de la universidad, con la presentación de las dos experiencias, y a su vez también se va a presentar un breve adelanto del documental del Mocha Celis, un breve adelanto, digo, un videíto de dos, tres minutos, digamos, que se va a reflejar de que sí, se puede pensar otro ámbito educativo, se puede pensar otra educación, otra educación es posible, una educación no binaria, no sexista, y que eso también interpele a las instituciones públicas educativas y a las instituciones públicas en relación al trabajo y a la salud para pensar realmente en ámbitos libres de discriminación. Y no me quedan excusas para seguir sin cantarlo. ¡Gracias!